Estamos de vuelta en Acceso Total y se siente en el aire el espíritu juvenil porque ha llegado a la casa 4. Bienvenido chicos, hola Merli, Fabiana, grande. ¿Cómo están? Los jóvenes talentos de Lima decidieron hacer un grupo musical y nos encantan. Cuéntame Merli, ¿cómo nace esta unión entre ustedes 4? Bueno, nosotros en sí somos amigos hace muchísimos años. Pero terminamos de convertirnos de mejores amigos en un grupo anterior en el que estuvimos que por temas de la vida se disolvió. Y terminamos los 4 ahora porque Sudaca nos llamó y nos dijo, hey, quieren hacer ese proyecto, serían ustedes 4, que no sé qué. Y obviamente trabajar, bueno, no trabajar, sino hacer lo que te gusta con tus mejores amigos es lo mejor del mundo. Claro, en verdad, hacer lo que más te gusta con tus mejores amigos y llamarlo trabajo, hay que tener bastante suerte la vida. Y trabajar duro también para eso. Cuéntame Fabiana, ¿qué es lo que ofrece 4 como música? Ahorita estamos en la base en lo que es el pop, pero queremos buscar, más o menos nosotros en ese camino estamos buscando como que el ritmo que nos gusta a nosotros también y le gusta a la gente también. Por ejemplo, Loco Loco es más pop, La Flecha es un toque más latín y pronto ya se viene otra canción que va a ser más latín. Entonces, como que estamos buscando aún, pero la base es pop. Claro, son bastante jóvenes, tienen todavía todo el camino para explorar y encontrarse también musicalmente. Así que investiguen todos los géneros que puedan, pero síganos haciendo sentir y bailar. Cuéntame, Brando, ¿qué es lo que se va a venir ahora con 4? ¿Me puedes contar alguna sorpresa? Porque ya Fabiana nos dijo que viene algo por ahí. Sí, bueno, estamos haciendo nuestra tercera canción ya. En realidad ya la terminamos de componer, o sea, la letra ya la tenemos, la base de la música también, ahora hay que producirla y hacerla muy bonita. Esta es una canción mucho más latín, un latín más como que para verano, más playa, ese estilo, porque se viene el verano. Se viene la playa y se viene el verano. Lo queremos lanzar para eso. Entonces, y esta canción sí es compuesta 100% por nosotros. Las canciones Loco Loco y La Flecha son compuestas por otros compositores que son chilenos, para ser exactos. Este que Sudaka nos propuso las letras y a nosotros nos gustó y dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacerlo. Y también, como dijo Fabiana, estamos experimentando un poco, porque al comienzo empezamos con Full Pop, que es Loco Loco, Full Pop. Y la flecha ya tiene un estilo más que te jala como que un poquito más reggaetón, fácil. Entonces, y ahora vamos a sacar un latín, un latín así súper paja, en realidad también me encanta. Y lo que queremos es eso, experimentar un poco, ver por dónde vamos, por dónde nos llama más también la música y que al público también le guste, como dice Fabiana. Cuéntame, Tiaguito, porque ustedes tienen un poquito más de un año formados. No te golpees. Ustedes tienen un poquito más de un año formados, ¿verdad? ¿Están planeando hacer un disco o solamente van a ir ahora por singles? Todavía no hemos terminado de formarnos, digamos, en las canciones, en presentaciones. Como recién estamos en ese camino de encontrarnos, encontrar nuestra base para apuntar ya a algo más grande. Y sentimos que estamos bien, como vamos. Pero sí, en algún momento nos gustaría tener muchas más canciones, que el público, que nuestras canciones se escuchen afuera, poder presentarnos en otros lados, ¿no? Y que se escuche lo que hacemos, porque sí tenemos público, sí hay gente que nos conoce en Bolivia, en otras zonas del Perú. Entonces sería chévere también visitar y darle el chance a esa gente de poder vernos. Y creo que eso sería bacán. Ya saben, pronto se viene la gira de cuatro internacional. Muy pronto, muy pronto. Chicos, ustedes actúan, bailan y cantan. Los cuatro, ¿verdad? Cuéntame cada uno, así, en el orden en el que hemos conversado, ¿con qué comenzaron? ¿Con el baile, con la música o con la actuación? Yo empecé con el baile hace seis años, pero ahorita, en lo que estoy, me gusta mucho. Ahorita es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. De hecho, ahorita estás full metida en unas buenas producciones. Sí, claro, en la serie en la que estoy, que es increíble, estoy súper feliz de que me hayan dado la oportunidad ya hace casi tres años. Ha pasado el tiempo volando, la verdad, y estoy con gente increíble. Qué rico, porque eso también se aprende mucho más. Cuéntame, tú, Fabi, ¿con qué fue que comenzaste? Yo empecé bailando en un programa de televisión y tenía cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Qué bailabas a los cuatro años? Me acuerdo con la canción con la que bailé, fue Curiquitaca. Qué buena. Quiero encontrar el señor, pero no la encuentro, pero sí, bailé eso, y ahí fue donde salieron más programas, me fueron llamando más, y de ahí empecé con la actuación a los siete años, y ahora sí con la música y me gusta muchísimo. Bravazo. ¿Tú, Brando, con qué comenzaste? ¿Recuerdas? Yo sí comencé con la música. Yo desde que tengo uso de razón, y hasta antes de tener uso de razón, yo estoy en la música. No, sí, literalmente, toda mi familia hace música criolla. Y yo aprendí a tocar cajón y a cantar, o sea, yo tocaba cajón, me acompañaba y cantaba a los dos años y medio. ¿Qué cantabas a los dos días? Es que no es broma. He imaginado a Fabiana bailando Curiquitaca a los cuatro años, te tengo que imaginar a ti a los dos años tocando cajón y bailando. Puedes buscarlo en YouTube, ahí están los videos. Yo era un enano de 20 centímetros, que me sentaba en un cajón que era más grande que yo. ¿Es el cajón de los niñitos o te sentabas en un cajón grande? Un cajón chiquito, un cajón chiquito, que era mi cajón, y aún así era más grande que yo. Yo no llegaba a tocar el piso. Y cantaba y tocaba cajón desde muy, muy, muy chiquito. Y me metí a un programa donde concursé y luego gané, y luego fui jurado en ese mismo programa durante un muy buen tiempo. Y luego me metí de lleno, me llamaron para hacer diferentes cosas, para hacer casting, para series, así, novelas. Y poco a poco me fui metiendo a la actuación a partir de los seis, siete años. Y ahí me metí full a la actuación. O sea, la actuación ya es como que se volvió... O sea, he formado mi carrera en base a la actuación, pero la música siempre ha sido mi pasión. Ahorita estoy estudiando música y la música nunca la voy a dejar, ni la dejaré, porque es mi vida. Gracias a ella entré a todo este mundo, ¿no? Pero gracias a la actuación aprendí el resto, como bailar, también tener más técnica vocal, y un montón de cosas más. Pero fue por música. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Teago? ¿Con qué comenzaste? A los cero meses, ¿no? De la nada. No, 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 yo no empecé tan chiquito. Yo no empecé tan chiquito. Es más, ni siquiera iba a cantar. No, ni siquiera he comenzado, dices. No, 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 sí. Pero... ¡Basta de volviarte! ¡Táquita de bra! Ya, ya. Pero yo empecé con el deporte. Toda mi familia era deportista. Y... ¡pucha! O sea, me metieron a todos los deportes que se podían imaginar. Además, eres súper alto. Y es como... ¡Eres alto! ¡Haz un deporte! Es como fijo. No, Teago no era alto, ¿ah? Cuando yo lo conocí... Ah, pegó su estirón. Sí, cuando yo lo conocí, de hecho, yo empecé a bailar también, que fue... Ah, bueno. Brando y yo lo conocimos en el mismo año. Brando era más alto que yo. Yo era más alto que yo. Yo era más alto que Tiago. Yo también, de hecho, venía de hacer deporte porque mi pasión era el tenis. Y ahí lo conocí y Tiago era chiquito. ¿Qué tendrán de comer? Creo que hacía deporte para crecer. Es que, brother, creció de un momento a otro. De un momento a otro. De un verano a otro. Me acuerdo que estábamos en ensayos de Billy. Y este... Porque estuvimos en una obra juntos. Billy Elliot. Muy buena obra. Sí, linda, linda. Nosotros estábamos en ensayos en 2017, fines de 2017. Y en verano de 2018, vi a Tiago así. O sea, lo veía acá y de la nada lo veía así. Y dije, ¿qué? Se enfocó y superó las rodillas. Y que fue raquísimo. Fue muy raro. Y creo que viajó, sí. Creo que el viaje fue lo que hizo. Me fue... Yo siempre, pero... Yo era el flaquito. ¿Sigue siendo flaquito? Sí, ese es el flaquito. Y pelucón. Y pelucón. Pero antes... No, ahora más. Pero igual es que... Mis papás, yo como que de un momento a otro dejé todo por tomar clases de ballet porque yo era muy tímido, no hablaba. Crec, crec. No hablaba. Y es como que yo no me gustaba tampoco porque me sentía así, me sentía como que era difícil para mí hacer amigos y hablar con las personas inclusive. ¿Y te metiste a ballet para mejorar eso? No, me metí a la actuación. Es un experimento medio raro. Me metí a la actuación y ahí conocí a varias amigas. Ahí conocí a Francisca, a Aronso, a María Gracia, a Sogareva, un montón de chicas. Y justo abren un taller de baile porque Michelle decía que... Michelle Alexander decía que sus alumnos tienen que ser formados, completos. Entonces... Y yo cero. O sea, yo no quería porque si con solo hablar me moría. Imagínate bailando. Pero bueno, la cosa es que no sé qué pasó, que me convencieron. Me metí y me enamoré del baile. Y me metí a unas clases de ballet. De ahí fui probando en escuela a escuela. Me formé un poco más por el lado del baile. Pero de por sí a la par siempre hacía castings para un montón de cosas. Y un día llegué a la productora de Big Bang Films y me escogieron para grabar una película. Y ahí como que empecé mi carrera de actor. Y esa y la secuela han sido las únicas películas que he hecho porque nunca me fui tanto por el lado de televisivo. Por más que me parezca muy paja. Pero siempre me apasionó mucho más el teatro. ¿No? Como estar en obras, cantar en un teatro, bailar en un teatro. Como... Yo con el escenario tenemos una relación muy chévere. Entonces de ahí inclusive en... Inclusive... ¡Qué bueno! No, es que es muy bueno. Yo con el escenario... ¿Sabes? Ponectamos. Inclusive en el baile también como me ponía muy... Me ponía nervioso por el resultado final pero nunca subiéndome al escenario. O sea, yo con el escenario me sentía cómodo. En ensayos nunca lo hacía bien, me acuerdo. O sea, nunca me gustaba hacer las cosas pero yo sabía, yo conociéndome a mí sabía de que iba a hacerlo bien de verdad y como yo quería que saliera en el escenario. Porque es así, no por la adrenalina, por cómo me siento yo. Entonces puede que no haya nadie, inclusive viéndome, pero de por sí hay algo que me genera. Entonces, en Billy fue mejor, ¿no? Porque ya habían como dos mil... ¿Cuántas? Eran mil personas. Mil personas. Por día que iba. Sí, porque todas las funciones estaban... Sí, porque fue una de las obras más exitosas de Lima y estamos viendo imágenes de La Flecha, ¿verdad? Sí, ese es el videoclip de La Flecha. Fue muy baja en verdad. Y así. Qué chévere, chicos. En verdad los felicito porque los cuatro, me encanta decir cuatro y que sean cuatro y que sean cuatro. Sean tan jóvenes, se han comenzado su carrera tan jóvenes y sobre todo que se sigan formando. Son, creo, un gran ejemplo para todo el país de cómo uno tiene que llevar una carrera y que si comienzas desde pequeño es más chévere, es mejor, puedes formarte mejor, puedes explorar mucho más. Les deseo lo mejor en su carrera a los cuatro, voy a decir cuatro, toda la entrevista. Les está yendo muy bien, sigan explorando y sigan regalando más música, por favor. Nosotros nos vamos a un corte comercial, vayan a ver ya el videoclip de La Flecha que está bravazo. Y los cuatro van a estar acá en el siguiente bloque cantando en vivo, así que no se lo pierdan y quédense con nosotros en Exceso Total. Gracias. 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 Gracias.